En capítulos anteriores ya hemos aprendido diferentes formas de cómo recorrer nuestros datos entre filas y columnas. En esta ocasión veremos algo bastante simple, y es la forma de cómo sumar los valores de una determinada columna mediante una macro. Si bien es cierto es algo tan sencillo que lo podemos hacer con la función suma o sumar.si, pero cuando tenemos una serie de actividades automatizadas en un libro de Excel, a veces se vuelve una necesidad primordial contar con una rutina que sume de forma automática una columna que a cada momento le estamos agregando valores. Muy bien, veamos a continuación cómo podemos crear esa rutina. Insertemos un módulo. A nuestra rutina pongámosle de nombre sumar celdas. Vamos a declarar cuatro variables. La primera, fila, de tipo entero, con la cual vamos a recorrer las filas donde se encuentran los valores a sumar. La segunda, final, también de tipo entero, que es la que nos permitirá determinar el número de filas que contiene el listado. La siguiente variable la nombramos resultado, de tipo doble, en donde vamos a ir acumulando lo que vaya sumando cada celda recorrida mediante la variable fila. Ahora, iniciamos asignando el número de filas contenidas en nuestro listado de la siguiente manera. Final, igual, range, b1, punto end, xldown, punto row. Y de esta forma tendremos un número de registros a inspeccionar con el bucle que detallamos a continuación. Ah, pero antes inicializamos nuestra variable resultado con cero. Muy bien, nuestro bucle lo iniciamos diciendo forFila igual a 2 toFinal. Inicio con 2 ya que los valores a sumar inician desde la fila 2. Luego, con la variable resultado, acumulamos lo que suman cada una de las filas escribiendo resultado igual a resultado más cells fila coma 2. La sumatoria la visualizaremos en dos celdas más abajo del listado, con la siguiente línea. Cells, final, más 2, coma 2, igual a resultado. Y por último escribimos nextFila. Probamos la rutina y obtenemos la suma total de las ventas. Si quisiéramos sumar las ventas por vendedor así como lo haría la función sumar.si, pues establecemos una condición if de la siguiente manera. Escribimos if Es decir, que si en la columna A encuentra coincidencia con el nombre de este vendedor, pues que vaya sumando sus ventas que tenga contempladas en el listado. Aquí cerramos con end if Probemos Y estas serían las ventas realizadas por Mariana Escribamos otro nombre Pongamos Carlos Y obtenemos las ventas de Carlos Pero que tal si escribimos un vendedor que no existe Vean que no sucede nada Y sigue apareciendo las ventas del último vendedor consultado Así que vamos a validar esto para que salga un mensaje de registro no encontrado Para ello vamos a declarar por aquí La variable encontrado Del tipo booleano Lo que nos permitirá manejar un resultado falso o verdadero Por lo que en la condición if Si el vendedor que estamos buscando es encontrado, pues Ponemos el estado de la variable encontrado como true Y que dispare las líneas de código correspondiente para sumar sus ventas dentro del listado Y con las siguientes líneas de código controlamos el estado falso de dicha variable If encontrado es igual a false Entonces Cells Final más 2 Coma 2 Será igual a vacío En la siguiente línea escribimos el mensaje Registro no encontrado Finalizamos con end if Y de esta forma sabremos cuando estamos suministrando un registro que no existe dentro del listado Aquí podemos seguir agregando ventas Veamos Si queremos sobrevivir Para obtener el valor total sin filtrar por vendedor, pues utilizamos un comodín Escribiendo asterisco Espero que esta rutina les haya gustado Y si es así, pulgar arriba Compartan con sus amigos Y suscribiéndose estarán informados de las actualizaciones de este canal Nos vemos en la próxima entrega Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!